Me imagino que no debe faltar mucho para que esa familia se largue de una vez. Oye, viejo, ¿tú crees que me puedas dar un depa cuando hagas el condomino al frente? Lo que pasa es que ya necesito mi espacio y ya no soporto a Fernanda tampoco. No van a vender. ¿Pardon? ¿Qué? Los churrupacos del frente no van a vender su casa. ¿Qué cosa? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para sacar ese circo del frente? Por el momento no hay nada que hacer. Y se acabó. No tengo hambre. ¿Peter? Yo estoy a dieta. ¡Para siempre! Yo me acabo de acordar que había quedado con unos amigos en estudiar, así que después pedimos una pizza, ¿ya? Chao. ¿Me está empezando un dolor de cabeza? Bueno, Peter. De ahora en adelante, yo tampoco voy a cenar en la noche. Es que tengo que cuidar la línea. Tío, a mi Fabricio le encanta como estoy. Es un incompetente. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir al lado de esa gentuza? No lo admito, no lo admito. No, no, no. Ay, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Yo sé que me va a dar, me va a dar. Ay, Dios, me va a dar. Cálmate, Francesca, cálmate, me va a dar, me va a dar. ¡Perro! ¡Perro! ¡Madame! ¡Perro, no se preocupe, madame! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Perro, perro! ¡Fuera! Yo, 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 no se preocupe, madame. Inmediatamente la voto. ¡Dime! ¡No! Más fuerte, más fuerte. ¿Por qué Herita era mi mamá? Debes hacer sus achaques por la avanzada edad. Dale, dale. Gordo. ¿Dime? Oye, ¿y si los vecinos no se mudan? ¿Por qué no nos mudamos nosotros? ¡Jamás! ¡Jamás! Eso sería como darnos por vencidos delante de esa gentuza. Y yo, yo soy Miguel Ignacio de las Casas. Y escúchame bien, nunca he sido un cobarde. Lo único que falta es que empiecen a pensar de que les tengo miedo y que soy... ¡Una gallina! ¡Yo no soy una gallina! ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Una llamada! ¡Yo me encargo, yo me encargo! ¡Ay, yo estoy! ¡Ságanla! ¡Vuelando, si tienes! ¿De dónde habrá salido esta gallina? Bueno, yo sé de dónde. Y ahora... ¿Qué hago con toda esta comida? Bueno, creo que solo nos queda irnos a dormir. Mañana será otro día. Ah, pero con esta platita yo puedo comprar pan, leche y mantequilla. Vale, desayuno de mañana. ¿Y después qué? Solimos a la calle y buscamos chamba, ¿no? Buscar chamba. Ay, ¿cuánto cesarán las desgracias? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Bueno, mis patrones no tenían hambre, así que no hay por qué desperdiciarlos. Ah, familia, les presento a Peter McKeith. Él trabaja con la señora Francesca. Ah, pero no es como ellos, ¿ah? ¿Y creas que vamos a recibir las sobras del vecino? No son sobras, señora. Es comida recién hecha. Ah, bueno. Así la cosa cambia. ¡Ay, está muy rico! Bueno, 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 pero esa no es forma de comer. A ver, Joel, trae los platos. Jaimito, antes llama a tu hermana para que venga a comer. ¡Mamita, cariño! ¡Mamita, cariño! Gracias, Peter. ¿Te pasaste? Ah, no, no hay problema, mi hermano. Además, les traje otra cosa. ¿Ah, sí? Algo de ustedes. ¡Uy, qué rico! Ahora, otra más, más. ¡Uy, qué es esto! ¡Mamita! ¡Uy, qué rico! ¡Mamita, miren lo que les traje! ¡Mamita! ¡Ah! ¡La cariñita! ¡Que me entregue el vecino! ¡Ay, mi cariñita! ¡Ay, mi cariñita! ¡Uy, qué rico! ¡Mi cariñita! Bueno, ahora sí yo me voy, ¿ah? Ah, eh, buen apetit. ¿Eh? ¿Ah? Provecho. ¡Ah! Ya he hecho eso. Espíjate, espíjate, espíjate. Ya, ya debes saber que no voy a vender la casa, ¿no? Y ahora justo que somos un montón, como que falta un poquito de... Bueno, bueno, sí ya... Tú sabes que la situación está un poquito... Espérate, que se me ha caído acá, acá, acá. ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! ¿Qué pasaste? Después arreglamos. De hecho, hermano. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué te dio tu amigo? Nada. ¿Qué te dio tu amigo? Te digo que nada, mamá. Mamá. ¡No!